Música Tras un año que presuntos pandilleros hicieran explotar una bomba en el interior de la unidad de rutas Quetzal en la 37 avenida Calzada San Juan, en la zona 7 capitalina, familiares de las víctimas no logran reponerse de las irreparables pérdidas. En el ataque murieron 9 personas, entre ellas la familia de Jorge Cac y la esposa de Patricio Plata, quien quedó a cargo de sus 5 hijos. Si en la casa, ahora yo reclamo a Dios y le digo que me den la oportunidad 10 minutos, de morirme 10 minutos, y yo poderle llevar un juguete a mis hijos allá donde está. Y que me regrese, si yo no me quiera dejar que me regrese, que yo sería feliz, porque realmente yo los adoro y a mí me hace falta mis hijos. A ambos, el gobierno les prometió apoyo, pero nada han recibido. Con evidente pesar, ambos visitaron el cementerio del Porvenir, Boca del Monte, en el municipio de Villacanales, donde yacen los restos de los familiares. Música Música